Los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto quieren conocer las razones por las cuales el gobierno no decidió declarar una alerta fitosanitaria a como lo demandan los productores ante la problemática de la arroya, que amenaza con disminuir la producción del grano de oro. Primero para tener la visión gobierno sobre cuáles son las acciones que se van a implementar o ya se están implementando para enfrentar el fenómeno de la arroya. Sin embargo, si ya tenemos una cara de la moneda que es sector gobierno, debemos de tener la otra, que es el sector productivo. Por lo tanto, en otra reunión vamos a llamar a todos los productores y vamos a escuchar su versión para mantenernos al tanto y desarrollar las coordinaciones entre el ministerio y el sector productivo cafetalero. La plaga de la arroya es una problemática que debe enfrentarse entre productores y gobierno, señalan los diputados. Por ello esperan que la estrategia de combate a este hongo que destruye el grano de oro en las plantas se inicie a aplicar de manera ágil a como ya lo hicieron los demás países de la región. Entonces, ¿qué es lo que llevo yo a la comisión ahora que nos reunamos con el ministro Bucardo? Por un lado, que por ser una emergencia, el gobierno y siendo el café el principal eje de producción de Nicaragua, el gobierno tiene que asumir un programa como cuando se asumió el programa de renovación cafetalera precisamente para enfrentar este problema de la arroya porque el principal problema del café es que no se renueva el café a tiempo. Aquí hay plantaciones que tienen 20 años que debieron de haber sido renovadas. Entonces, hay que involucrar al gobierno en este tema, pero también permear a los productores de que en los tiempos de vacas gordas cuiden su plantación. En primer lugar, la respuesta ha sido tardía de parte del gobierno. Desde junio, los productores, caficultores del norte de Nicaragua, están diciéndonos que ya hay presencia de roya. En ese momento, el gobierno debió enviar a los técnicos del McFord, del INTA, a inspecciones in situ y si la gravedad del caso lo ameritaba, empezar a hacer distribución de fungicidas cúpricos para contener lo que sería la diseminación de estas esporas. El Consejo Nacional del Café dio a conocer que una comisión técnica integrada por productores y el gobierno gestionan un fondo de 140 millones de dólares para iniciar un plan de reconversión de los cafetales de la zona productiva del país. Néstor Telles, Notivos.